El Señor me libró de mis enemigos En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará Pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si olvida su vida O qué podrá dar uno para recobrarla Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él Cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles Y añadió, les aseguro, que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Me quiero trasladar hoy a un hecho histórico que sucedió con un gran cantante Uno de los grandes cantantes que ha tenido el mundo en sus épocas Es un español conocido, escuchado, ya debido a su edad, pues está ya prácticamente retirado Pero resulta que un día, estando él muy joven, estando él en la cima de todo su éxito Un periodista le preguntó Señor Julio, se trata de Julio Iglesias Le digo, Señor Julio, usted es un hombre de tanta fama Un hombre que tiene fans por todas partes Que tiene un buen dinero, que tiene todo Díganos, ¿para usted qué es la vida? ¿Para usted qué es vivir? Dicen que él se puso a pensar un poco Y le dijo al periodista Te voy a contestar con una canción ¿Y saben cuál es esa canción? Me olvidé de vivir Famosa canción tan conocida Que dice, me olvidé de vivir ¿Por qué? Porque dejé los detalles pequeños Porque por preocuparme por aplausos, por dinero Dejé de querer a mis hijos, a mi familia Olvidé las cosas pequeñas de la vida Es lo que dice el Evangelio de hoy ¿Te acuerdas? Que hay que saber perder la vida Para ganarla Es decir, que hay que saber perder el tiempo Entre comillas Para emplearlo en aquellos que yo amo Para llegar a los que tengo olvidados Para llegar siempre A una vida más hermosa y mejor Señor, que yo no olvide vivir Gracias por recordarme que es vivir Es amar Es servir Es vivir en los pequeños detalles de la vida Como esta pequeña flor Siendo tan pequeña Siempre inspira amor Inspira belleza Inspira grandeza Señor, que aprendamos a vivir Las cosas pequeñas de la vida Con todo el amor posible Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Atención